Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos. Aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables. Y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, queridos amigos, llegamos hasta aquí, hasta el Parque de los Aliados. Hermosa tarde para hablar de fútbol. Y en la tarde de hoy vamos a hablar con un goleador de raza. Con esos que hacen generar los gritos de gol. La razón del fútbol. Los que la meten adentro, como decimos, en la jerga nuestra. Este amigo que hoy va a compartir con nosotros todos estos momentos es del año 70. Año mundial. Nació el primero de marzo. Ha hecho goles en cinco países. Tiene récord marcados en el exterior. Ha jugado en selección. Tengo el placer y el gusto de, además, haber compartido con él el equipo de Bavi que jugó él. Y estoy con Carlos María Morales. Carlito, buenas tardes y gracias por venir a esto que estamos armando. Que es una charla entre congéneres, entre jugadores de fútbol, deportistas que tuvimos vivencias. Que la gente queremos que se entere. Cómo te formaste, cómo te criaste, cómo creciste. Así que bienvenido y vamos a hacer una charla distendida de tu historia futbolística que hasta hoy está vigente. Buenas tardes, primero que nada. El gusto es mío. Y segundo, es un sabor especial. Como si es una charla de fútbol. Porque después yo todos sabemos lo que fuiste vos como jugador. La suerte que tuve también de compartir contigo. No de compañeros, pero rivales. Pero digo, es una charla de fútbol. A veces uno cuando va a entrevista tiene que cuidar hasta cómo habla, cómo se expresa. Acá va a ser una charla de fútbol y vamos a tratar de hacerla lo más distendido posible. Y la verdad que muchas gracias y espero poder contarle parte de mi historia futbolística en estos ratos. Bueno, impecable. Y bueno, como dice el viejo refrán, vamos a empezar por el principio. ¿Va a bifútbol? ¿Zona? ¿Nacimiento? Bueno, yo nací y me crié hasta los 20 años que me fui para casar, que es cuando me casé. En industria de gases, ahí muy cerca del cilindro, ahí en una esquina. Ahí teníamos tres campitos para jugar al fútbol. Donde hay hoy un hotel de alta rotatividad, en la canchita de Walt Disney, que era Tomás Claramud Industria. Y en la canchita de la escuelita, que es industria y centenario. En el viejo de fútbol me inicié a los cinco años en el oriental. En la cancha del oriental estaba el frigorífico modelo. Y ahí empecé a jugar al viejo de fútbol, mis primeros pasos. Dígate que mi papá trabajaba en el mercado modelo y yo entrenaba ahí. Mi padre volvía del mercado, me preparaba y me llevaba a entrenar ahí, mientras él tomaba mate y eso. Y son de los recuerdos que te quedan, ¿no? Los primeros armas. Hoy ves fotos de esos momentos y hasta que causan risa por cómo eran con niños. Pero la verdad que después con el tiempo hoy podés volver atrás y decir los lindos momentos que viví en el fútbol fueron en el bifútbol. Después fue una profesión que elegí. Pero los lindos momentos y los recuerdos espectaculares que tengo son todos del bifútbol. Sí, Carlito. Vamos a contarle a la gente porque yo jugué en esa cancha. Terminaban los partidos y se llevaban los arcos. La cancha se armaba los fines de semana cuando el equipo jugaba. Hoy ese campo está rodeado, es un estacionamiento de coches y eso. Pero el barrio mantiene la estructura de una cancha. Incluso hoy nuestro cuadro se vio beneficiado, tener una cancha preciosa hoy. Mismo donde era el cilindro. Donde era el cilindro, por lo bueno. El paso del tiempo hizo que nos beneficiáramos con eso. Y también me gustaría decirle a la gente que por el oriental pasó Manuel Cosellán, pasó José María Muní, Daniel Allende, pasó Alberto Vica, Alfonso Darío Pereira. Pasaste vos, Pocho. Sí, pasaste vos. Oscar Carusini. Oscar Carusini. Todos los buenos. Todos los buenos. El padre de Gonzalo, el Gustavo, Rubén, el padre de Santiago y de... Ellos son de ahí por el Arrieta. Ellos son todos de ahí del barrio Arrieta, Albarito Martínez. El otro día veíamos una foto... Yo lo que no me acuerdo es si no jugaron los Villasán también. Porque ellos eran de ahí, al ladito. Sí, pero yo no... No me acuerdo si no jugaron. Yo no sé si no jugaban en el cilindro los Villasán. Eso me queda la duda. O vinieron un poquito más grandes de Durazno que lo que vivimos nosotros en el barrio ahí. Claro, pero ellos cuando joven estaban ahí en el barrio. Por eso no me quiero adelantar, pero digo, el oriental. Me acuerdo que, como decís vos, desarmaban la cancha y la llevaban a la casa de enfrente, ahí atrás del arco, donde era el arco. Pero digo, éramos muchos del barrio. En otros clubes, por ejemplo, después cuando yo me fui al ciclón, me tocó jugar con gente de todos lados. Viajábamos para jugar en el ciclón. Y ahí en el oriental éramos todos del barrio y casi todos los conocíamos. Y, por ejemplo, una de las cosas que hoy falta mucho. Nosotros jugábamos, los de seis años jugábamos, cuando yo empecé, jugábamos a primera hora y nos quedábamos a ver hasta la última categoría, para ver a los amigos. Y los amigos a veces venían mucho más temprano para verte. Se compartía mucho más. Hoy terminan de jugar y esa categoría se va y la otra llega solo a calentar. Esas son las cosas de también tener la amistad en el barrio. Y además, ¿te acordás los viajes en barco, Carlitos? Las cruzadas a Buenos Aires. Sí, a Buenos Aires. 150 pibes arriba de un barco. Qué historia. Eran divinas. Sí, pero no te olvidás más. No te olvidás más. Hoy te llevan a esos lados, o pasás por esos lados y te acordás que ahí estuviste en el barrio. Eso es verdad. A mí me tocó jugar en cancha y me tocó jugar en cancha de fútbol de sala. Cuando íbamos allá nos comíamos cada vez ni llevar. Sí. Es que nosotros íbamos más de paseo. Nosotros íbamos más de paseo. Eso es verdad. Y además, mal o bien, digo, esas experiencias de vida que tuvimos, que era un barrio tirando a humildote, ¿no? De humildote para abajo. Pero, ¿te acordás también los Cajelmacher, Vitales, Presidentes? Todo lo que hacían para que nosotros los fines de semana pudiéramos lucir la camiseta esa inolvidable para muchos de nosotros. Che, Carlito, ¿y cómo llegás? ¿Celeste o azul? Y era un término medio. Porque hasta el día de hoy discutimos con Mario. Che, ¿era azul o celeste? Era el término medio del azul y el celeste. Carlito Muñoz, ¿y qué? Manda mi güernas y los dos. A mí me tocó que Muñoz fuera el presidente cuando yo jugaba. Con mi medio me tocó de delegado. Para celeste era oscuro y para azul era claro. Era intermedio. Teníamos el escudo redondo que decía Club Deportivo Oriental. ¿Qué le de vos? Sí, unos momentos de nuestra vida, realmente como decís vos, Carlito, hoy pasás por la esquina que hay otras cosas. Y decís, pa, yo, los momentos que vivimos, aquello cuando íbamos en las bañaderas para el puerto, la subida al barco. Lo que era en aquella época nuestros padres dejarnos solo viajar. Viajar. No, y prepararse el bolso dos días antes. El zapato y la ropa lo tenías preparado un día antes, dos días antes, yo me acuerdo. Hoy te dicen que va a viajar, hace la maleta y te va. Allá nosotros creo que el día anterior a dormir ya tenías preparado el bolso. Eso es verdad, sí. Che, Carlos, ¿cómo llegás a tu transición del Bavi a juveniles? ¿Cuál fue el último escalón que hiciste del Bavi y cómo entrás en la base de lo que es el fútbol profesional, que es la divisiones juveniles, la formativa? Fíjate que, lo que les contaba, yo jugué tres años en Oriental, fui uno al ciclón y cuando estaba en el ciclón, un día de River me invitaron a ir. Y la verdad, nosotros no teníamos, era una familia, seis hermanos más tengo, uno no está ahora ya, pero éramos muy pobres, mi padre trabajaba, apenas nos alcanzaba para comer, a veces salteado. Y en River me ofrecieron dar todos los útiles para mis hermanos y yo iba a jugar al Bavi y Fútbol de River allá por el año 79, por ahí 80, 80 ahora. Y me fui a River, hice los últimos dos años en River en el Bavi y Fútbol y ahí este, el que hacía la captación, como le llaman hoy, de River era Jesús Rodríguez. ¡Puah! Palabra mayor. Palabra mayor. Yo digo que el que me encaminó al fútbol fue Jesús Rodríguez y siempre le voy a estar agradecido. Y a los 13 años, cuando terminó el Bavi y Fútbol, yo jugué en la selección de la liga ese año y todo, en esa época no había para jugar a los 14 años, hoy podés jugar. No, no teníamos 7 y 7. Tenías un año y medio, dos años, que tenías que hacer una escala de entrenar y no podías jugar. Bueno, por suerte yo fui a entrenar después a los 14 años y a los 15 ya jugué yo la categoría de arriba, o sea, yo entrené solo un año afuera. Y Jesús Rodríguez siempre, siempre él me guió, me decía que yo iba a llegar, pero había una cosa rara. Jesús Rodríguez, todas las inferiores que me dirigió él, me usó de 8. ¿Me entendés? Así yo llevo él. Él me decía, vos sos un volante, porque yo tenía buena dinámica, buen recorrido y siempre me gustaba llegar al área. Y él me empezó a poner, primero era la sexta, después quinta, ya de quinta yo salté mucho, jugué hasta en tercera, a veces en cuarta. Y él fue el que me llevó y siempre, siempre, toda la vida me hacía jugar de 8. Y eso, ahí empecé a hacer mis primeros pasos, las inferiores de arriba. Carlos, ¿qué jugadores de aquella época pudieron llegar a primera, algunos con relevancia, otros no tanto? O algún nombre que te haya acompañado en ese ciclo, ¿no? Porque siempre pasa que los números no mienten, porcentualmente son muy pocos los que llegan a primera y son muy pocos los que trascienden a nivel internacional, como te pasó a vos. Pero tenés que haber compartido momentos, vestuarios con algún muchacho que te acuerdes a vos de aquella época. No, yo compartí con varios. Lo que pasa que, por ejemplo, queda feo, ¿no? Pero a nivel, a nivel internacional de mi categoría, fuimos dos los que jugamos afuera. Uno, Juan Correa, que en paz descanse. Juancito Correa, es verdad. Que fue a Chile y todo. Y después, yo, pero hubo, en esa época estaba Omar Otero, hermano de Marcelo, que jugó mucho tiempo acá. Pero creo que Omar también jugó a una Olimpia, si no me equivoco. Fue a Olimpia. Gaby Delor es más. Gaby Delor es un año más chico. Yo te iba a nombrar a todos ellos, porque después aparece Gaby Delor, Ale Márquez. Petete. Petete, Canovio, Diego López. El Brasilero, Adinolfi. El Brasilero, Adinolfi. Esos eran menores que yo. Pero, ¿qué pasó? Yo subía a primera y ellos subieron a tercera. Y ahí, al otro año, empezaron a alternar. El primero Petete, Canovio, después Adinolfi, Diego López. Yo tuve la suerte de jugar con todos después. En inferiores, éramos diferente categoría. A veces Canovio subía a jugar a la categoría mía. Pero después estaba Omar Hernández, que hoy fue técnico de Huracán. Santurio. El Leo Santurio. El Beto Rosa, uno que jugó al Nacional, que eran dos hermanos. Yair Rosa y... Yair Rosa, sí, dos hermanos, sí. Seguro. El Beto jugó conmigo. Pesani, que llegó a jugar en el primero de River. Y de los que me acuerdo de esa época. Estaba La Pocha Martín. La Pocha. Bueno, estaba... Ya nombraste unos cuantos de primera división. Sí, que jugaron acá en primera que llegaron. Incluso... Es que esas divisiones de River eran muy buenas. Era muy buena. Fíjate que yo subí un par de veces a jugar. Y estaba Mario Horta, Pocha, Gallegro. Todos jugadores que jugaron a nivel, viste, de primera e internacional. Eso es lo que pasó. A mí me tocó una... Como se dice, una camada de River de dos o tres categorías, pero muy buena, muy fuerte. Che, Carlos, ¿y el debut en primera? ¿Quién dirigía en esa época? ¿Cómo llegaste a primera? ¿Te subieron a entrenar? ¿Te subieron? ¿Te estaban mirando? ¿Te monitorearon? ¿Subían pibes para ir alternando a ver quién daba el nivel? ¿Cómo fue esa transición? Mira, fíjate lo que te contaba. Yo jugaba de ocho y había salido tres años goleador. Una vez en quinta, una vez en cuarta y una vez en tercera. Siendo ocho. No me olvido más. Cancha de River contra Progreso. Jugaba en tercera yo. Juego en el preliminar y hago dos goles. Y faltando 15 minutos, a mí y a Omar Otero nos sacan. Nos suben a un taxi y nos llevan a jugar contra Nacional una vez que se jugaba Liguilla. Creo que era año 88, se jugaba en Liguilla. Fuimos a jugar, porque teníamos la edad de cuarta, contra Nacional. Le ganamos a Nacional 3-2. Y yo termino de jugar porque yo llegué, empezaba el partido y nos volvimos al Saroldi. Porque terminaba el partido de primera. Nosotros nos llevaron de vuelta al Saroldi. Cuando termina el partido de primera y todo, desde ahí que nosotros nos íbamos me llama Fernando Morena. Y me llama y me dice que me tenía que presentar el lunes a entrenar con primera división. Imagínate, yo tomaba el 538 en River para acá, para Industria. 40 minutos pensando en todo lo que iba a pasar y cómo le iba a decir a mis padres. Porque el sueño de mis padres siempre fue que yo llegara. Primero era mi hermano, pero mi hermano llegó que yo llegara. Sabés que no sabía. Y cuando llegué a mis padres, me acuerdo, me abrazó, lloraba. Y el primer entrenamiento él faltó a trabajar para ir a verme entrenar en primera división por primera vez. Y ahí este cito a primera división. Después yo estoy como dos o tres partidos en el banco. Nunca entro. Hasta que un partido aquí en el estadio contra Peñarol. Estábamos haciendo fútbol el jueves. Y Néstor Márquez, el 9, el canario, ¿te habrá? Sí, el magoya. Es duro. Se lesiona la práctica de fútbol. Y lo más curioso es que yo hice todas las prácticas de 8. Cuando se lesiona Márquez, Morena me dice, agarra el chaleco, va de 9 de la otra lado. ¿De 9 le digo? De 9. Y fue de 9. Tendría pálpito el hombre por decir que no le había hecho de 9. Te voy a contar una anécdota. Toda mi vida, mi carrera y todo, yo creí que Morena me hizo 9. Yo creí que Morena me hizo 9. Te estoy hablando cuando yo volví, 2006, 2007. Un día estaba en una comida de River. Estaba Morena y estaba Jesús Rodríguez. Entonces, siempre le decía yo a Morena, 9. Yo no te hice 9, me decía él. Sí, usted me puso 9, sí. Y me agarraron los dos y me dijeron, ¿sabés quién te hizo 9? Él, Jesús Rodríguez. Y yo decía, ¿pero quién no me ponía 9 inferiores? Pues eso mismo, porque él jugaba de 8 y hacía igual, igual. Entonces, lo ayudabas a marcar y le hacías goles. Y Morena me ayudó. Bueno, aprendí mucho con Fernando trabajando cerca del área. Eso sí. Y son, además son las dos personas que nombraste tanto Jesús, en lo que, digamos, creo yo está en la gama de uno de los grandes formadores de futbolistas del Uruguay. Yo lo asemejo a Jesús Rodríguez, a un Don Raúl Bentancur. Lo asemejo a un Luis Romero, que todavía está vigente al día de hoy. Yo creo que la formación que tuvimos nosotros en aquella época era, tal vez, había más dedicación hacia nosotros. Ya era un trato como familiar, más, no sé, una relación más fluida, más paternal. Yo creo que te enseñaban más para la vida que para el fútbol. Para el fútbol te preparaban, pero te enseñaban para la vida. O sea, yo digo siempre, si hay una cosa que aprendí primero de mis padres y después con los amigos que tuve en el fútbol, es la cuestión de códigos. Fíjate que mi padre, uno de los consejos que me dejó siempre, me dijo, yo te acepto como seas, menos que vendas tu principio. Me dijo, yo te acepto como seas, y mañana me te cae una noticia de esa que a nadie le gusta, yo te la acepto. Ahora, nunca vendas tu principio por nada. Y después con los amigos que tenía, que eran tipos honestos. Podías ser amigo o no, podías tener o compartir decisiones o no, pero todo lo que hacían, lo hacían con honestidad. Y así te iban haciendo. Yo te digo, hoy, hoy que uno está del otro lado, yo siempre le digo a los jugadores, yo no quiero que mañana diga, que yo te hice jugador. Yo quiero que mañana diga, dice, él me puso, no me puso, él me habló, no me habló, pero siempre me guió. Entonces, esa es la satisfacción que hay. Como a mí me enseñaron, porque no es que yo lo sabía, a mí me lo enseñaron todos, la gente del fútbol y mi familia. Entonces digo, eso es lo que hay. Hoy todos queremos que sean jugadores de fútbol y al mejor meterlo arriba para decir, lo debuté o lo hice jugar. Y no es así, no es así porque, como decías recién, no todos los jugadores van a llegar al alto nivel. Y si no son jugadores de fútbol, tampoco se les acaba la vida. Sí, por lo menos que si te toca no vivir de esto, de estar preparado para vivir de otra cosa. Con los principios básicos, pero como vos decís, el amor al trabajo, los conceptos, llegar temprano, entrenar bien, comer bien, descansar bien. Son principios que los utilizás también para tu vida, el ser ordenado, el ser prolijo. Son valores de nosotros, te incluyo porque creo que pensamos igual. Las cosas que viviste en los vestuarios, esos códigos que muchos dicen que es donde están escritos, no, no están escritos. Lo sentimos nosotros porque lo vivimos. Carlitos, vamos a seguir con esta charla que está buenísima, pero dentro de unos minutos porque tenemos que ir a los muchachos que hacen posible que sacamos el aire. Ya venimos. ¡Gracias!